Carajo Cuando he mirado mi sombra Yo le comparo tal como soy Cuando he mirado mi sombra Yo le comparo tal como soy O de pronto será el sol Que me dibuje en la tierra O de pronto será el sol Que me dibuje en la tierra Para que entienda que ella Siempre será lo que soy Y que de pronto me voy Y ni la sombra me queda Y que de pronto me voy a llorar Y ni la sombra me queda yo Yo le voy a llorar 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 ¡Oye, negro! De un aguacero de amor me nace un río de sentimientos De un aguacero de amor me nace un río de sentimientos Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena De un aguacero de peda formó otro río en mi pecho Y ese sí vive repleto que está que ahoga cualquiera Y ese sí vive repleto hay hombre que está que ahoga cualquiera Y ese sí vive repleto hay hombre que está que ahoga cualquiera ¡Vamos a verla con el cariño de siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, esta canción me la dio Diomedes en el año 87 En 1987 Era un genio Escuchen esta estrofa que dice así He perdido tantas cosas que me engañaban al recordarla He perdido tantas cosas que me engañaban al recordarla Porque son cosas del alma que yo no olvido un momento Porque son cosas del alma que yo no olvido un momento Perdió un amor por ejemplo Por eso sufro esta pena Y ahora me tiene contento Y hoy ni la sombra me queda Y ahora me tiene contento Y hoy ni la sombra me queda Un aplauso para Diomedes Díaz Un aplauso para Diomedes Un aplauso para Diomedes